Ya ya está corriendo Rocha x4 No lo entiendes Sistema, no lo entiendes No necesariamente Vámonos hacia el destino Vámonos hacia el destino La destino de la destino Y meta a los destino 4, 3, 2, 1 Es enorme Gracias Maldiv sus Maldiv sus Entendididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid здididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Norte, maravilla, maravilla, maravilla 10 Mira, corre ahí? Procedo, plus Super deep south en 5, 4, 3, 1 Andą theyrons Demon Nice, good job Come to west F accepting Muy en el norte, bueno, por favor lo voy a choc Que golpeo, que golpeo Víjate al norte, al norte Por favor le vayamos a muy en el norte Te muevo a muy en el norte Ok ok ok, pulga el norte Repara el norte Cuidado 4, 3, de todo el norte Aparecer al norte Aparecer al norte Bien, aparecer al norte Pueba el norte Pueba el norte Pueba el norte Pueba el norte Pueba Pueba el norte no lo que da, no lo que da. someнее sautise, salga, salga la cabeza su 먹는, salga en su medio Puja para lado, ¿ok? Puja para lado, delega, delega. Usan los dobles, usan los dobles, todo el tiempo. Fija los dobles, los dobles, los dobles. ¿Donde? 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 El lado de tuyo, por el sur, por el sur. ¡Donde! ¿Donde? ¡Donde, donde? ¡Donde! ¡Donde,onde! ¡Donde,onde! ¡8.3, 8.3! ¿Se murió? Se murió? No, 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 no. Tenía como... Concentre a sudan, founder a sudan. Atención, ¿norte, norte, norte, norte? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Norteos ahora? Nortezo x 3 Cens, 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 cens Muy Nortezo x 3 Muy Nortezo x 2 Solo las pones, ¿ok? Demon, 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 Demon Demon, 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 Demon Umbantale seguirme, seguirme Nortezo, Nortezo Esto es muy profundo, muy profundo con comfortable notice en 5 4 3 2 1 super deep notice super deep notice super deep decreases come will start west now follow me side west follow me south west follow me south west come south west ¡Gracias por ver el video!